Concepto de la pedagogía y de la educación de Lorenzo Luzuriaga. Capítulo 1. Concepto de la pedagogía. La pedagogía sería así como la integración de las diversas interpretaciones de la educación, las cuales no constituirían más que partes o capítulos de la misma. No hay, en efecto, más que una sola pedagogía, la que tiene por objeto el estudio de la educación. Lo que ocurre es que aún siendo la educación una realidad única, esencial, inconfundible y permanente de la vida humana, está condicionada por factores diversos. Y de aquí surgen las diversas interpretaciones que se dan a la pedagogía. La pedagogía como arte. Cabe interpretar la educación como formación, modelación o configuración, al modo que la obra de arte y la acción del artista. El educador trata aquí de formar y modelar una personalidad. Trata de convertir un material informe a un ser formado, humano, lo mismo que el artista quiere plasmar o crear una obra de arte, convirtiendo un material inerte, indiferente, en una estatua o un cuadro. Uno y otro, educador y artista, están movidos por un objetivo o ideal de formación y disponen de una serie de medios o instrumentos para realizarlo. Uno y otro también tienen en común poseer ciertas condiciones personales que dan un estilo a su acción y a su obra. El artista puede prever todas las contingencias de su obra y en circunstancias normales llevarla totalmente a cabo. El educador, aunque tenga un plan fijo, no puede estar seguro del resultado de su labor por las contingencias de la vida y nunca verá acabada su obra. Finalmente, la obra de arte está destinada a ser contemplada y la de la educación a ser vivida. Aquella es casi totalmente pasiva, mientras que ésta es esencialmente activa. La pedagogía como técnica. Estos conocimientos y recursos los ha obtenido la educación primero empíricamente por la práctica y la experiencia y se han transmitido por tradición de una generación a otra. Finalmente, se inventaron una serie de métodos y procedimientos escolares para la enseñanza hasta llegar a los métodos de la educación moderna cada vez más perfeccionados. La técnica emplea un material sin alma. La educación se dirige particularmente a ésta. Por otra parte, la técnica es algo mecánico, automático, que se aplica indistintamente a cualquier material. En tanto que la educación tiene que resolver problemas individuales. La técnica se refiere ante todo a la práctica y la pedagogía. Además de ésta, es una teoría. Aquella se preocupa sólo por lo que hay que hacer. Ésta también por lo que es por el ser de la educación. La técnica es ante todo aplicación, mientras que la educación es sobre todo creación, formación. Según Ortega y Gasset, se pueden distinguir tres estadios en la evolución de la técnica. La técnica del azar, que es la del hombre primitivo. Otra, la técnica del artesano, propia de la antigüedad clásica y de la edad media. Por tercero, la técnica del técnico, que es la de nuestro tiempo. La pedagogía como teoría. La educación es una función unitaria. Todas sus partes o actividades tienen que estar relacionadas entre sí. La teoría de la educación es anterior a la ciencia de la educación. Comenzó tan pronto como el hombre no se satisfizó con realizarla como una actividad empírica y empezó a reflexionar teórica y filosóficamente sobre las cosas. Por lo general, en las teorías sobre educación se ha expuesto ideas acerca de lo que debiera ser ésta para la mejora del hombre y de la sociedad, constituyendo más una orientación que una explicación de la educación. Así, frecuentemente, estas teorías tienen un carácter más utópico, otras crítico, pero otras han servido directamente para la mejora de la práctica educativa, como las de Pestalozzi y Froebel. La pedagogía como ciencia. La pedagogía tiene su objeto peculiar, la educación, que le corresponde exclusivamente a ella. Dispone de una serie de métodos, observación, experimentación, comprensión, interpretación, etcétera, de la realidad educativa. La pedagogía, como todas las ciencias, es puramente teórica. Estudia la realidad educativa, individual o social, de un modo desinteresado especulativo. Después vienen las aplicaciones, como ocurre en otras ciencias. La pedagogía es una ciencia del espíritu, como lo son la historia, la psicología, la sociología, el derecho, etcétera. Se la puede considerar también, según lo hace Spranger, como una ciencia cultural, en tanto que trata de bienes culturales formativos y sus valores formativos específicos. Un aspecto psicológico, en tanto que trata de la voluntad formativa del educador y de las condiciones de la estabilidad del alumno. Un aspecto normativo, en tanto que critica los ideales de educación, que presentan su aspiración a la validez y un aspecto sociológico, en tanto que investiga la estructura y la vida de las comunidades educativas. En suma, la pedagogía es una ciencia, una ciencia del espíritu o de la cultura, con carácter autónomo, aunque tenga relación con las demás ciencias y con la filosofía. La pedagogía como filosofía. La relación de la pedagogía con la filosofía es tan íntima que algunos la han considerado como una parte integrante y subordinada de ésta. Otros, en cambio, consideran a la pedagogía como una parte necesaria de la filosofía y, a su vez, ésta como un complemento de aquella. Finalmente, hay otros que van más allá, como Dillte, al considerar a la pedagogía como la culminación o terminación de la filosofía. Definición de la pedagogía y ciencias relacionadas con ella. Aunque la pedagogía puede ser un arte, una técnica, una teoría y una filosofía, esencialmente la pedagogía es la ciencia de la educación. La pedagogía estudia la educación tal como se presenta en la vida individual y social, como una parte de la realidad humana. En este sentido, es una ciencia descriptiva. La pedagogía estudia la educación como formación o estructuración del hombre según normas o fines determinados. En este sentido, es una ciencia normativa. La pedagogía estudia la aplicación de las normas y leyes de la educación como una parte de la práctica. En este sentido, es una ciencia tecnológica. La pedagogía estudia la educación como un producto histórico humano, perteneciente al mundo y la cultura y contesta a la pregunta, ¿cómo se ha formado la educación? En este sentido, es una ciencia histórica. La pedagogía es una ciencia del espíritu o de la cultura que estudia el ser de la educación, sus leyes y normas, así como la aplicación de éstas a la vida individual y social y la evolución que ha sufrido aquella. Ciencias que están en mayor relación con la pedagogía. Figuran en primer lugar las ciencias que estudian la naturaleza orgánica. Aparecen después las ciencias que tratan de su constitución anímica. Finalmente, están las que se ocupan de su naturaleza espiritual. La pedagogía tiene vinculación estrecha con las ciencias de la sociedad. Algunas son para ellas más fundamentales que otras, como la filosofía, la psicología y la sociología. Los métodos de la pedagogía. Los métodos de la pedagogía. Los métodos de la pedagogía son los métodos generales de las ciencias y los particulares de las ciencias del espíritu. Observación y experimentación. Los métodos más generales empleados en la pedagogía son la observación. Consiste en la consideración o percepción de los hechos tal como se presentan espontáneamente en la realidad educativa. La observación se limita a la descripción y registro de los fenómenos sin modificarlos. Cuando la observación se dirige sobre uno mismo, cuando el observador acude, por ejemplo, a sus recuerdos o experiencias como alumno, se llama introspección. Cuando la observación se dirige a los demás, se llama heterospección. Asimismo, la observación se divide en individual o colectiva según que se trate de observaciones sobre un solo alumno o sobre un grupo de ellos. La experimentación consiste en una observación provocada intencionalmente. No espera a que se produzca el fenómeno, sino que lo produce o su cita. Según Meumann, el experimento directamente pedagógico, a diferencia del psicológico y el educativo, consiste en comprobar de un modo comparativo y reducible a cifras la aptitud de los medios y métodos de enseñanza y educación y la demostración de las causas de esta aptitud. Las ventajas del experimento sobre la observación es que en aquel se pueden repetir los fenómenos en las mismas condiciones, que estos se pueden modificar a voluntad y que sus resultados pueden comprobarse objetivamente. El experimento como la observación son guiados por un propósito o una hipótesis que se quiere comprobar. Análisis y síntesis. El método analítico se aplica en pedagogía cuando, por ejemplo, se estudian los componentes de un procedimiento de enseñanza. El método sintético consiste en la inversión del análisis, es decir, en recompensar un objeto en sus partes antes separadas. Se llama productivo cuando se limita a la simple inversión de un análisis procedente y constructivo cuando además de realizarse la inversión se obtienen nuevos resultados. Inducción y deducción. La inducción consiste en ir de lo particular a lo general de los hechos a la ley. En pedagogía se emplea, por ejemplo, cuando se quiere determinar por medio de los trabajos de los alumnos cuál es el mejor método para la enseñanza. La deducción es la inversión de la inducción y consiste en ir de lo general a lo particular de la causa al efecto. El método comparativo consiste en relacionar hechos o fenómenos para encontrar sus parecidos o diferencias y obtener las conclusiones pertinentes. Ha dado lugar a una rama importante de la pedagogía que se llama la educación comparada. El método genético consiste en estudiar los fenómenos o actos educativos en su desarrollo a través de las diversas edades. Una variante de él es el método histórico que estudia, por ejemplo, la evolución de los diversos métodos de enseñanza a través del tiempo. El método genético exige en los casos individuales una organización escolar que debiera llevarse la ficha individual de los alumnos a través de toda su carrera de estudios. El método estadístico consiste en recoger un gran número de datos sobre un tema o problema determinado y ordenarlos numéricamente. Según Buice, el método estadístico comprende de las siguientes etapas. 1. Recolección de datos referentes al problema estudiado. 2. Organización de los datos para facilitar su interpretación. 3. Elaboración matemática de los datos para aislar y evaluar los factores importantes, medidas de correlación, etcétera. Y cuatro, examen crítico e interpretación de los resultados. El método de los test consiste especialmente en provocar una reacción o respuesta a un estímulo fijado de antemano. Lo más importante es fijar las normas para su aplicación y las escalas para la medida de los resultados, que constituyen medidas objetivas independientemente del criterio personal, que pueden ser entendidos y utilizados universalmente. Se pueden reducir a dos grupos, los test psicológicos y los test pedagógicos. Aquellos son de varias clases, de edad mental, de desarrollo, de aptitudes profesionales, etcétera. Estos se refieren a la capacidad o aptitud para aprender una determinada materia o a los conocimientos o destrezas adquiridos en la enseñanza. A su vez, los test pueden ser individuales o colectivos, verbales o de actuación. El método de la comprensión. El comprender es el procedimiento mediante el cual llegamos a esa interioridad interpretando sus manifestaciones externas. Aunque este método no se ha aplicado aún a la pedagogía, abre amplias posibilidades para conocer e interpretar la conducta de los alumnos. Estructura de la pedagogía. La pedagogía como ciencia de la educación constituye un conjunto organizado y sistemático de conocimientos. Posee una estructura propia. En esta estructura pueden distinguirse la pedagogía descriptiva que estudia los hechos, factores e influencias de la realidad educativa, tanto en el aspecto biológico como en el psicológico y social. Otra es la pedagogía normativa que investiga los fines e ideales de la educación, tanto en su evolución como en su estado actual, así como su estructura íntima. Y otra, en fin, es la pedagogía tecnológica que estudia los métodos, organización e instituciones de la educación. Así, dentro de la pedagogía descriptiva tenemos tres grandes grupos constituidos por los factores biológicos que estudia las condiciones de la herencia, el desarrollo físico y su relación con el mundo circundante. Otro es de los factores psicológicos que comprende el desarrollo psíquico en su aspecto evolutivo y caracterológico, así como las funciones anímicas y otro, el de los factores sociales que se refiere a los diversos tipos sociales, familia, pueblo, nación. Asimismo, dentro de la pedagogía normativa se halla la parte que se refiere a los ideales de educación que han proyectado los pueblos a los fines de la educación que han pensado los filósofos y pedagogos y a la estructura de la educación, es decir, a la regulación de cada una de las actividades educativas. Finalmente, en la pedagogía tecnológica se distinguen cuatro partes, una que trata de la acción educativa, es decir, la aplicación directa de la educación, otra de los métodos de la educación, o sea, los recursos de que se sirve el educador, otra de la organización de la educación, tanto en el aspecto externo como el interno y el mental, y otra de las instituciones de la educación, es decir, de los centros donde se efectúa la acción educativa.